Luego de ser suspendido por dos ocasiones el encuentro, el equipo florense arrebató la victoria en suelo generaliño. Con un marcador de 3x2, los guerreros del sur saborean un trago amargo y el castigo de encontrarse en la octava posición de la tabla general de posiciones. Los goles del equipo visitante fueron por parte de Víctor El Mambo Núñez y Yosimar Arias, mientras que las anotaciones por parte del equipo Anfritión fueron por parte de Brunet. El próximo encuentro para el encuentro de Pérez Celedón será este 24 de noviembre en casa contra Alajuelense a las 3 de la tarde.